Los estudiantes del Colegio El Pilar de Ancud desarrollan diferentes actividades educativas durante el año, a fin de fortalecer el aprendizaje de una manera mucho más entretenida y dinámica en distintas asignaturas. En esta oportunidad, un museo viviente nos llevó a un viaje al pasado contemporáneo de la historia universal, por medio de la caracterización de la vida cotidiana, los grupos sociales, las tradiciones populares de distintas épocas y lugares del mundo. Esta actividad fue presenciada por alumnos, profesores, padres y apoderados, además de otros funcionarios del establecimiento, involucrando de este modo a toda la comunidad educativa. Este museo viviente tiene la característica de mostrar diferentes personajes históricos de nivel mundial, de nivel nacional, donde cada uno de nuestros estudiantes se hizo cargo de un personaje. Y lo representa, estudió sobre ese personaje y estudió historia y ciencia, arte y tecnología y todo, que es un gran avance dentro de nuestro proceso educativo interno. Creo que aquí está involucrado toda la unidad educativa, padres apoderados, cuerpos docentes, asistentes de la educación y obviamente nuestros estudiantes. Esta iniciativa hace partícipes a otros profesores del colegio, quienes evalúan el trabajo de los estudiantes. Como es un museo vivo, un museo humano, el profesor se acerca y el estudiante está en la obligación de dar a conocer su biografía. Y profesores de distintas áreas no están colaborando con el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque es un proceso, o sea, es una actividad transversal del colegio. La Fundación El Pilar es una institución que pretende asegurar aprendizajes de calidad para todos sus alumnos y alumnas, lo que les permitirá desarrollarse íntegramente. La Fundación El Pilar es un proceso, o sea, es un proceso, o sea, es una actividad transversal del colegio.